Se encendió el árbol navideño más grande de Centroamérica en Guatemala, una costumbre luego de más de 30 años del evento. El encendido en noviembre representa el inicio de las fiestas de fin de año en el país centroamericano. En la Plaza Obelisco, al sur de la ciudad, se montó un escenario para la presentación de bailarines y las piezas de música que precedieron a la inauguración del famoso Festival Árbol Gallo 2016. El árbol navideño con más de 40 metros de altura hasta su cima, se adorna con una coronilla de 15 pies de diámetro. La estructura fue armada con 204 piezas de metal y 8.328 ramas con aspecto natural. En el árbol fueron colocadas 1.555.550 luces LED que se sincronizan para formar un show audiovisual y 32.000 mini luces que iluminan la coronilla. El famoso árbol gallo de la ciudad de Guatemala, que tiene programado el show de luces y sonido a partir de las 18 horas, está abierto a partir de este domingo y hasta los primeros días de enero para visitas las 24 horas del día. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.